Atención a la última hora, ridículo total de Ana María Aldón y Marta López en el estreno de GH Duo en Telecinco. Madre mía, Ana María Aldón que la van a convertir en la nueva musa de esta nueva mediaset. Desde luego ayer dio que hablar bastante con Eladio. Y es que por primera vez pudimos ver al prometido de Ana María Aldón. Pues eso, que entró a la casa, le vimos su voz, se besaron, bueno en fin, un cuadro de comedor. Pero no fue la única, también Marta López, el universo Adara, una sorpresa por parte de la Isla de las Tentaciones junto a Manuel y Lucía que fueron los que más me sorprendieron. Y alguno que otro más que han pescado de otra televisión. Bueno, desde luego tengo que decir que a pesar de todo, mejor casting en principio que la última edición de GH VIP. Vamos a ver un poco cómo va la cosa. Empezamos. Bueno, qué ganitas de volver a los vídeos de televisión y más hoy que vienen noticias fuertes. Elena y Luca, los primeros confirmados de GH Duo y también los primeros en entrar en la casa. ¿Hay cuentas pendientes? ¿Seremos pareja? Pues no, no van a ser pareja. Lo cierto es que han hecho aquí encaje de bolillos para todo este tema de las cuentas pendientes. Porque ni Elena ni Luca han coincidido apenas, es decir, ni se conocían. Así que han tenido que entrar otras personas para, de alguna manera, dar un poco de vida a esto. Todos esperábamos ver a Gianmarco y Adara en el plató como representantes de sus familiares. Solo estuvo Gianmarco. Adara causó baja, le sustituyó Miguel Frigenti. Y bueno, pues como digo, aquí todo paz y amor. De momento, veremos cuando venga Adara. Gianmarco dice que no tiene nada en contra de Elena. El pasado se queda ahí. Elena también ha entrado, bueno, pues con ganas un poco de reconciliarse. Ahora lo vamos a ver. Pero la que terminó entrando fue Ivana Icardi, exnovia de Gianmarco en un reality antes de Adara. Y expareja y madre de uno de los hijos de Hugo Sierra, a su vez padre del hijo de Adara. Complicado, ¿no? Bueno, pues lo simplificaron así. Ivana concursa con Luca, que me da que se van a enrollar. Y Elena concursa con otra persona que vamos a ver ahora. Y que ya digo que, como no podía ser de otra manera, es mi favorito para ganar. Ahí lo tenemos, el ganador de la última edición de Supervivientes, por lo menos para muchas personas, Arraf Beno. Bueno, yo creo que se lo debía un poco la cadena después del tongazo que le hicieron en la pasada edición, dejándolo como cuarto finalista. Él fue quien dio todo el juego, todo el contenido. Y bueno, pues entra con Elena, madre de Adara. Tengo que hacer un remember por aquí y decir que, bueno, que Arraf y Adara eran muy amigos en Supervivientes. Cuando se unificaron, Adara le dio un repente muy influenciada por, entre otros, los hijos de Raquel Boyo. Esa influencia se trasladó al plató porque Raquel Boyo también tenía muy manejada a Elena. Y bueno, pues ya, si os acordáis, broncas con Isa Pantoja. Isa Pantoja tenía que aguantar a la Boyo en el plató y a Arraf a los nenes en la isla. Aquí ya no está la Boyo, no están los hijos, con lo cual esperamos que, bueno, pues haga justicia y Arraf gane este concurso. Yo para mí digo que es mi favorito. Oye, lo voy a criticar si hace algo malo igualmente. Pero bueno, Elena ha entrado un poco menos brava que los últimos programas de Supervivientes. Y vamos a ver un poco cómo va todo. Yo temo un poco a ver cómo viene Adara. Adara que, como digo, causó baja porque tenía que cuidar al niño. Pero bueno, sabéis que en este canal comentamos un poco lo que vemos y precisamente pues la isla de las tentaciones no está dentro de lo que se ve en este canal. Igualmente, yo sí los conocía un poco porque se hicieron muy famosos en esa segunda edición. Lucía y Manuel siempre han estado en muchas quinielas de reality, pero por fin entran. Faltaba la tercera pata del banco, que es el padre de la hija de Lucía, Isaac Lobo, que a su vez era un tentador en la isla de las tentaciones. Entran como trío, sí, pero sin este chaval. Así que nada, muy graciosos los de la manita relajada. Estos nos van a dar momentazos, sobre todo porque ella tiene mucho carácter. Y él es un pobre tonto que a mí personalmente me hace mucha gracia. El tío aguanta y aguanta y es gracioso un poco por naturaleza. Ayer protagonizaron un enfrentamiento que para mí fue el momentazo de la noche. Y como digo, concursan como trío, pero yo la verdad, y aquí estoy un poco perdido, les han metido a una compañera de Lucía de la edición con la que tampoco tienen a ir demasiadas cuentas pendientes. Vamos a ver cómo resulta, pero esta pareja, ya digo yo, que va a dar mucho que hablar. Y vamos también un poco con el plato fuerte de Ana María Aldón, concursante estrella. Quiero recordar que ayer GH Duo se estrenó contra Bake Off, el programa donde está Mediatele 5. Está Rocío Carrasco, Terelu, Alba Carrillo, Yolanda Ramos... Bueno, eso lo comentaremos en otro momento. Pero vamos, cuando todo el mundo pensaba que la ex de Ortega Cano iba a entrar con la hija, pues resulta que no, que no se sabía quién iba a ser la persona que iba a entrar con ella. Es su ex representante, Marc Florenza. Un señor que también le gusta mucho un foco y que ha conseguido colaboraciones con marcas, a Anabel Pantoja, a Belén Esteban, a Raquel Boyo, a Gemma López... Y bueno, pues nada más. Yo de destacar de la entrada de Ana María Aldón fue que aquí el señor se presentase con un ramo de flores y te quiero, vida mía y no sé qué y no sé cuánto. Le ofrecieron a entrar, ¿no? Pero ya se sabía un poco que el hombre no iba a entrar. Fue muy educado, la verdad. En este sentido la vi a ella como muy manejanta de la relación. Pero bueno, vamos a ver. De momento no le ha entrado... No hay ningún, digamos, tentador dentro de la casa que le pueda robar la novia a Eladio. Que, por cierto, a Marta Flitz le llamaba el pidio todo el rato. Madre mía. Hay reacción de la niña. Muchísima suerte, mami. Yo estaré apoyándote mucho desde fuera. Pero estas no estaban peleadas. Madre mía, qué pesadez. De verdad es que son inaguantables las dos. Pero bueno, Ana María Aldón y también Marta López. Que beben un poco de este espíritu de Sálvame. Que no termina de irse de la cadena a pesar de que han dicho que hay una cláusula para que los concursantes no nombren a la gente de Sálvame. Yo de verdad, estos de Telecinco se han vuelto idiotas. Pero por completo. Marta López y Efren Rillero. Por favor, pero si esto es de pandemia. De verdad. Uf. Esto ya en su momento olía a montaje. Y ahora huele todavía aún más a montaje. Efren está desesperadito por hacer programas, por hacer televisión. No termina de triunfar. Yo no sé, porque es que al final es un chico que tiene facha, pero poquito más. Y Marta López creo que ya era el GH Duo, era la última vuelta de tuerca del formato Gran Hermano en el que le faltaba por participar. Porque ella como Leticia Sabater son las personas en España que han participado en más realities. No me creo nada de esta relación, ni buen rollo ni mal rollo. Han entrado porque les convenía a los dos. Y yo soy partidario de echar a esta pareja a la primera, sinceramente. Porque creo que los demás van a dar un poquito más de juego. Y la verdad es que no me terminan de hacer gracia. Bueno, el trío lo forman Lucía, Manuel y Maika. De la Isla de las Tentaciones. Quienes la conozcáis, pues bueno. Este es el representante de Ana María Aldón, que hay que decir una cosa. Y es que no están, digamos, esas fotos son oficiales, pero que sepáis que es un fotomontaje. Se ven todas. Y me queda un poco el cuadro de comedor. Estos concursantes, Finito y Keroseno, que eran un poco el punto freak de El Fallido, El Conquistador. Este reality de televisión española que se emitió este primer trimestre. Y que no tuvo mucho éxito. Ayer hicieron una prueba ya a las tantas de la mañana. La tuvieron que hacer deprisa ahí corriendo. Y esta es la primera pareja inmune. Tengo que decir que son hermanos, que son artistas, humoristas. No me terminó de quedar claro. Desde luego, como veis, pues son efectivamente un cuadro de comedor. Si voy a seguir GH Duo, bueno, pues depende un poquito de las tramas. Pero en principio os diría que sí. Y ya era hora también un poco de volver con los vídeos de televisión. De momento, yo como digo, me ha llamado mucho más la atención este casting. Que el de GH VIP, la última edición. Así que bueno, pues seguiremos estando al tanto. A ver si pasan cosas, broncas, polémicas. Aunque ya os digo yo que ayer, si el programa cometió un fallo. O una cosa a reseñar. Es que sigue en esta línea Mongeal que le ha dado ahora a Mediaset con los realities. Así que bueno, pues veremos un poco. Ya os digo que va a durar poquito. Bueno, pues a lo mejor lo bueno viene más en frascos pequeños que en frascos grandes. Veremos si realmente rompe la norma. Nada más. Opiniones en comentarios. Suscribiros, campanita, un me gusta, un apoya al canal. Y tenéis más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.